Lento, alto, 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 ritmo, atento acá, ritmo, mira, este ritmo te va a gustar, ritmo de la carrera, carrera. Ritmo de la carrera, ritmo de la carrera, ritmo de la carrera, ritmo del saltar. ¡Alto! 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 ¡Excelente! ¡A mamá está ayudando a ser niños muy bien! ¡Alto! Voy a verlos ahora. Ahora lo hice yo. Y ahora los veo a ustedes. Tengo que verlos. A ver, vamos viendo. Voy viendo uno por uno, así que voy corriendo la imagen aquí y voy a ir viendo. A ver. Voy a ir viendo. Aquí está Martina. Martina, Martina, ¿me podrías mostrar el ritmo del trote? Ritmo del trote. 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 ¡Excelente, Martina! ¡Caminar! ¡Caminar, Martina! ¡Caminar! ¡Camina! ¡Corre! ¡Bien suave! ¡Alto! 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 ¡Salto total! ¡Sin moverse! ¡Sin nada! ¡Sin respirar! ¡Ahí tranquila! ¡Ahí! ¡Como una estatua! ¡Alto! ¡Ahí va! ¡Ahora! ¡El salto! ¡Excelente, Martina Fuente! ¡Yo estoy mirando acá y poniendo aquí el salto! ¡Excelente! ¡Bien, Martina Fuente! ¡Muy bien! Voy a cambiar la imagen ahora para ir viendo a otros niños. A ver. aquí está la Antonella Antonella, hola Antonella, ¿cómo estás? Antonella, hola, ¿cómo estás? Antonella, ¿me escuchas? ¿Me escuchas Antonella? Y mi amigo Diego también me escucha Antonella, Diego y Diego a los dos voy a tomarles y a Tomás Valenzuela, a los tres Antonella Antonella Avilés Diego Guzmán y Tomás Valenzuela ¿Listos? Los tres, los tres al mismo tiempo Antonella Avilés Diego Guzmán y Tomás Valenzuela Ahí va el ritmo, atento Mira Ritmo del trote Bien, excelente Chicos, cambiamos ritmo Mira Cambio el ritmo ¿Qué ritmo es ese? Alto, alto Es el ritmo del alto 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 Mira, estamos quietos con una estatua Excelente, Diego Muy bien Antonella Muy bien Tomás Muy bien Ritmo de Mira Caminar Caminar Y este ritmo ¿Cuál es? Correr 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 Chiquillos, se pasaron Voy a anotar los altitos Antonella Avilés Muy bien Mami Mira Diego Diego Guzmán Muy bien Diego Guzmán Muy bien Diego Guzmán Muy bien Diego Diego Excelente Y Mi amigo Tomás Valenzuela Excelente Tomás Muy bien también ¿Ya? Muy bien Cambiamos ahora Mostramos otros niños Vamos a ver otros niños Aquí está Matías Donoso Está Martina Fuentes Pero Martina Tú me lo habías dicho ya ¿Pero no? Sí Y ya Entonces dejamos a Matías Donoso Y Agustín Leiton ¿Ya? Matías Donoso Y Agustín Leiton Los dos me van a mostrar los ritmos ¿Ok? La Martina yo porque ya me lo hizo Matías Donoso Y Agustín Leiton Atentos Atentos Aquí va el ritmo Escuchen ¿Qué ritmo es este? Exacto Ritmo del trote Muy bien Siga Siga tratando Vamos Alto Miren ¿Qué ritmo es ese? Es despacito Es lento Caminar Muy bien La villana El tío es un chiquillo Excelente Este ritmo Mira Correr 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 Excelente Muy bien Excelente Este Aquí los pillo Aquí los voy a pillar a Matías y a Agustín Mira este Muy bien Excelente Matías Donoso Muy bien Agustín Leiton Muy bien Este segundo es Es de otro mundo Este segundo Excelente Los felicito Ya Vamos viendo acá Está Amanda Muñoz Ya Está Isidora León Y está Isidora Vivero Ya Las tres Las tres Atentos chicas Acá vamos Atentos Atentos Nos toca a las tres Ahora A las tres Ustedes Vamos Atentos Ya Síguense Bien el ritmo Aquí va el ritmo Miren Aquí va el ritmo Tío Atento ¿Qué? Tío Es que yo Almorcé hace poco Entonces Entonces cuando empecé A trotar Me empecé a doler Un poco La guata Ah Pucha máquina Oye Amanda Haz lo que puedas ¿Ok? ¿Ya? Ok lo que puedas Ya hija Vamos Atentos chicos Vamos Vamos ¿Qué ritmo es ese? ¿Qué ritmo es? Trote Rimo del trote Ya pues tienes que escutarlo Eso es Y ahora no te veo Alto ¿Qué ritmo es este? Mira Caminar 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 Alto ¿Qué le pasó a la Isidora? Isidora Rivero ¿Qué te pasa? Que no te veo Ahí está Ya vamos Ahora Vamos a ver este ritmo Mira Saltos 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 Eso es Y este que le gusta A todos los niños Mira Este le gusta A todos los niños Mira Voy así Excelente Excelente Muy bien Isidora 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 Rivero Vamos a ir anotando acá Muy bien Isidora Excelente Ya Está Isidora León La señorita León Acá Excelente Y Amanda Muñoz Que estaba con un poquito Enfrirme la guatita Pero bastante bien Amanda Bien Amanda Sigamos mostrando niños A ver Veamos otros niños Aquí está La Maite Alvarado Ya La Alondra Ya Maite Alvarado Y Alondra Listo Alondra De pie vamos Maite Alvarado Alondra vamos Listo Listo Atento Atento Que ritmo es este Atento Que ritmo es Miren Escuchen Que ritmo es El trote Vamos Trotando Ocho Alto Este ritmo Mira Cinco Uno Que ritmo es Dos Una Caminar 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 Alondra Caminar Caminar Eso es Y este ritmo Que les gusta A todos los niños Alondra Alondra Ya Aquí me lo dio Entonces La Maite Alvarado Maite Alvarado Bien Maite Alvarado Ya Y Alondra ¿Cuál es tu apellido Alondra? ¿Qué? Alondra Aquí está Listo Gracias Alondra Sigamos mirando Otros niños A ver No hay más niños Están las cámaras Apagadas Uy No hay más niños No hay más niños Miren Está Martín Retamales Apagado Martín ¿Estás ahí? Martín ¿Estás ahí? No 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 está Aparece Ya Veamos Isidora Los muebles Dios Alondra Me lo dieron Matías Donoso Ahí está Martín ¿Está Martín? Sí Ahí está A ver Voy a ver ¿Dónde está Martín? Ahí está Martín Hola Martín Martín ¿Me vas a dar el este? Vamos Listo Martín Vamos viendo Martín Atento Martín El ritmo ¿Listo Martín? ¿Me escuchas Martín? Ya Listo A trotar Vamos Bien Sigue 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 Cambiamos Martín Mira Mira Martín Este Martín Ahora mira Martín Este Correr 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 Martín Eso Ya Martín Retanales Oye ¿Qué le ha pasado Bien con este segundo? Me gusta hacerle clase Este segundo Porque son Animosos estos chiquillos Vamos viendo A ver Vamos viendo acá Hay algún niño Que no me lo haya dado Y me lo quiera dar ¿Ya? Hay algún niño Que me lo quiera dar ¿No? Tomás me lo dio También Tomás Venezuela me lo dio Cambiamos Cambiamos ahora Mira Atentos acá Cambiamos Cambiamos niños Cambiamos Cambiamos Tres Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Descanse Ahora lo hacemos de espalda Como si pudiéramos Andando de espalda Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ya nadé bastante Parece Nadé bastante Ahora Vamos a hacer ejercicio En el piso Agófata En el piso Vayan a buscar algo Para que puedan ponerse en el piso Tranquilito Ya En el piso Como yo estoy en la enfermería Aquí tengo una colchoneta A ver mire Puse una colchoneta acá Una colchoneta que me puse en el piso ¿Ves? Ahí vamos a trabajar en el piso Ya en el piso Y para el piso acá Voy a poner acá Miren atento Estoy acá En el piso Pon los pies allá Te juro que te ves Ahora sí me ven Ahora me ven Eso ¿Ves? Ahí estoy en el piso Yo El teado está en el piso Ahí ven Ahí estoy ¿Ves? Aquí estoy chicos Hola Aquí estoy ¿Ya? Yo voy a hacer lo mismo que tú ¿Ya? En el piso Voy a apoyar la espalda Como si fuera a andar en una bicicleta Bien La espalda En el piso ahí En el piso El manurio de la bicicleta Aquí tengo el manurio de la bicicleta Y aquí voy a levantar las rodillas Para andar en bicicleta Y voy a contar Treinta pedaleos A ver ¿Listos? Vamos ahí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y Y ustedes ¿Qué pasó? Hay varios que lo están haciendo Y otros no Vamos Voy de nuevo a la bicicleta Ahora voy a salir de paseo Voy a salir de paseo Voy a salir de paseo A la plaza A la plaza A pedalear Atento Atento Manurio Manurio Ahí está el manurio Listo Voy a salir a la plaza Listo Ya Síganmelo Bueno Sigan todos Vamos Síganme Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Mira Sánchez Estoy andando un poquito más rápido Un poquito más rápido Estoy pedaleando más rápido Mira Estoy pedaleando más rápido Cuidado No voy a chocar Tranquilo No tan rápido No tan rápido No tan rápido Eso es No tan rápido Alto Alto Descansando un poco Descansen un poco Ahí en la plaza Descansen un poco En la plaza Estamos en la plaza De Puente Alto Así que estamos descansando Descansen un poquito Pónganse bien la máscara Pónganse bien la máscara Ahí Eso es Nos vamos de nuevo Entonces volvemos Cada uno a su casa A la cuenta de tres También vienen Para abrir la bicicleta Vamos a medallar Dale aquí Vamos a medallar Nos devolvimos a la casa Vamos Nos devolvimos a la casa Uno Dos Eso es Tres Cuatro Dale vamos Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Llegamos Descansen 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 un poquito Eso es Eso es Descansen Respiren profundo Abrimos los bracitos Así Tome aire por la boca Bote por la boca Ahora Mira Vamos a tratar de levantar las piernas A ver Levante las piernas A ver Así Ahí Levanten las piernas A ver Levanten las piernas ¿Qué puede hacer? Una velita ahí arriba Mira Estoy haciendo una velita Mira Una velita ahí afirmado ¿Viste eso? Mira que bien Ahí Y puedo girar las piernas Puedo separarlas Mira Qué buena Mira ¿Por qué huele tanto? Viste Mira Yo también la puedo hacer Mira Qué buena Viste Paradito Ahí estamos Paradito Descansen Despacito Cambiamos Cambiamos Miren acá Nos vamos a poner De guatita De guatita ahí De guatita De guatita Eso es De guatita De guatita Eso es De guatita Y vamos a ubicar Las manitos aquí La perita ahí La perita ahí Ahí Y vamos a levantarnos Ahí mira Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Sin levantar los pies Uno Dos Tres Eso es Cuatro Cinco Seis Quedan dos Siete Quedan dos Ocho Quedan dos Nueve Diez Descanse 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 Ahora Ahora Mira Nos volvemos ahí En cuatro apoyos Ahí En cuatro apoyos Ahí estamos Ahí En cuatro apoyos Ahí Exacto Y vamos a hacer Hacia atrás Hacia atrás Atrás Adelante Atrás Adelante Con los brazos Mira Como un avión Eso es Nada de voltereta Vamos haciendo eso Nada más Mira Hacia adelante Esto es Hacia adelante Con los brazos Eso es Muy bien Excelente Hacia adelante Alto Alto Ahora Alguien Podrá hacer Esto Voy a ver Voy a ver Aquí los voy a pillar Alguien Podrá hacer esto Aquí los voy a ver Mira Nos vamos a ubicar La espalda Con las rodillas Flectadas Ahí Las rodillas Flectadas Ahí ves Rodillas Flectadas Vamos a estirar Los brazos Atrás Brazos Atrás Brazos Atrás Ahí Profundo Y vamos a ir A tocarnos Las rodillas Ahí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Descanse 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 Respiramos Bien Vamos a repetir Tres veces Llevamos una Los quedan dos Atentos Brazos Estirados Atrás Brazos Estirados Atrás Rodillas Flectadas Vamos Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vamos Seis Siete Ocho Nueve Diez Descanse Nos queda una Nos queda una Una nomás nos queda Vamos Nos queda una serie Una serie Nada más Una serie Oye Estos Estos Son de acero A ver Vamos Última Brazos Tirados Atrás Y Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Descanse 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 Ahora Lo que viene ahora Aquí no lo van a poder hacer Aquí lo voy a ver Esta no la pueden hacer No la van a hacer Aquí lo voy a desajear yo Voy a levantar mi colchoneta Que tengo en el piso La levanto La levanto Ya Mi colchoneta Al piso Y voy a poner mi cuerda Fíjense bien Voy a poner mi cuerda De salto Acá La cuerda Ya Una cuerda que tengo de salto Para terminar Mi dio mi clase Mira ¿Le digo? La voy a poner así En la línea Mira En la línea Si no Si no Si no Si no Si no Mira Mira ¿Qué? Profe Yo todavía No tengo la cuerda No importa Puede ser una pulpanda Puede ser un zapato Puede ser una higuera Con lápices Con puros lápices No tengo ninguna De esas cosas Ay si bien Estás cansado No es así Vamos a hacer El último ejercicio A ver El último El último Vamos ¿Cómo no la puedo hacer Este? Vamos Es más fácil De todos Saltar 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 Aquí las quiero ver Mira Atención Saltar Usted lo puede hacer Así en la cuerda También Saltando hacia un lado Y al otro Mira Salto Uno Dos Tres Y cuatro Me devuelvo Me devuelvo Me devuelvo Atento Última vez A ver Salto A ver A la una A dos Y Uno Dos Tres Cuatro Uy Esa es más Esa es más Esa es más Se pasó Se pasó Ya Ese era el último ejercicio Nos juntamos Acá arriba Vamos Gracias Acá arriba voy Gracias Voy Ya Vamos Aquí vengo Aquí vengo Aquí vengo A ver Ya Aquí estoy Dime ¿Le puedo mostrar un ejercicio Que yo sé hacer? Bueno Muéstramelo Diego A ver Pero no te veo Diego No te veo ¿Qué No te alcanza a ver No te alcanza a ver Digo Ya Niño Tío ¿Suelve de gastijas? ¿Mami ya? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Ya? Entonces Tío Yo sé La cuerda para caminar Yo sé Caminar y saltar la cuerda Excelente pues Oye Amanda Muñoz Muy bien Chicos No te veo No te veo No te veo No te estoy viendo Dime No me ve No me vio No te vi Se fue la pantalla A otro lado No sé Ahora se puede Sí lo vi A ver Voy a ver Voy a cambiar la pantalla Si te puedo ver Ya Ahora estoy viendo A ver A ver Ahí sí Diego Me la pilló De nuevo Mira qué bien Diego Esos son Como tiburones Como tiburones Estaba haciendo Diego Excelente Muy bien Diego Muy bien Diego Excelente Excelente Bien Diego Bien Diego ¿Ya? A ver Para la próxima clase Para la próxima clase Cada uno me va a mostrar Un ejercicio Que ustedes inventen A ver Para la próxima clase Cada uno Ustedes me va a mostrar Un ejercicio ¿Ok? ¿Ya? Próxima clase Profe A uno me va a inventar Si lo vamos Isidora Martina ¿Me estás hablando? No No ya Lo que estás hablando Ya Bueno Niños Nos estamos viendo La próxima clase Una consulta Ya Es hora de que me vaya Nos vemos Dedito para arriba Dedito para arriba Para despedir Nos vamos Adiós chicos Nos vemos Chau 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 Martina Chau 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 Isidora Chau Chau niños Chau 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 Nos vemos Chau chau